El senador Bernie Sanders ganó este martes la crucial primaria demócrata de New Hampshire al superar a los rivales Pete Buttigieg y Amy Klobuchar en la carrera para disputarle la presidencia a Donald Trump en noviembre. Con un 88% de los votos escrutados, Sanders obtuvo un 26%, mientras que Buttigieg un 24.4%. En la tercera posición quedó la senadora Amy Klobuchar. Sanders celebró la noche de este martes la ajustada victoria, en un estado en el que en 2016 recibió un 60% de los votos frente a Hillary Clinton. Tras las primarias de este martes y sumados los ya asignados en Iowa, Buttigieg lideraría el cómputo global de delegados con 23, seguido de Sanders con 21, Warren con 8, Klobuchar con 7 y Biden con 6. En su segundo descalabro consecutivo, Joe Biden, quien fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, alcanza la quinta posición de las preferencias en New Hampshire con 8.4% de las preferencias. En esta ocasión, la Secretaría de Estado de New Hampshire se hizo cargo del conteo de los votos en ánimo de evitar el retraso registrado en el proceso en Iowa. En tanto, tras los primeros resultados de la votación, originaron la renuncia de los precandidatos Michael Bennett y Andrew Young, dejando a nueve aspirantes demócratas en la carrera por la Casa Blanca.